cómo activar el bluetooth en televisión hisense cómo activar bluetooth en televisión hisense si quieres activar el bluetooth en tu televisión en este vídeo de enseñar cómo lo puedes hacer esto es algo muy sencillo y como con todos los vídeos voy a explicar de una manera rápida lo primero bueno te enseñar el mando lo que tienes que hacer es darle a este botón que te estoy señalando cuando le des tienes que bajar y entrar en ajustes cuando estés en ajustes tienes que darle a la flecha del mando hacia abajo hasta que llegue al apartado de red luego le das hacia la derecha y bajas a bluetooth le das otra vez al botón de ok y aquí simplemente la primera opción es la que tienes que tener activa si ahora mismo como puedes ver está desactivada la desactivado le damos y ya tendríamos activado el bluetooth en nuestra televisión espero que te haya servido el vídeo si es así te agradecería mucho me gusta y sobre todo que te suscribieras al canal hasta la próxima